Cuando nosotros hemos vivido con los santamontes, hace 17 años que trabajamos juntos, haciendo formación, seminarios, conferencias, hicimos una pequeña transformación que no es pequeña y mirante en términos de la conferencia. En general se usa una conferencia como alguien que expone para un público que recibe. Pero nosotros queremos que ustedes sean los protagonistas. O sea, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros con Humberto vamos a conversar, vamos a hablar sobre la educación, sobre lo que es el enseñar, el conocer, el educar. Y eso nos va a dar una media hora, pero después queremos que ustedes nos hagan preguntas. Y para eso van a ver situados en el salón los micrófonos, para que hagan preguntas. Uno siempre especifica esto, que sean preguntas muy especificadas, no preguntas así como contando una historia grande, porque si no se ocupa todo el tiempo. Así que esta modalidad ha sido muy bien recibida en muchas partes de Chile que hemos ido, porque la idea es llevarnos reflexión y vamos a reflexionar sobre el educar. Sin embargo, antes de reflexionar sobre el educar, tenemos que hacer una reflexión sobre el humano y las personas. Porque nos pasamos la pelota unos a otros con el tema de la educación. Unos dicen la responsabilidad es del colegio, otros dicen la responsabilidad es del colegio, entonces es solo del profesor. Otros dicen no, es de la familia. Pero si nosotros miramos de manera sistémica el tema de la educación, entendiendo la educación como transformación en la convivencia, todos los actores con quien el niño se transforma en la convivencia, por lo tanto todos los adultos con quien el niño se transforma en esa convivencia, somos responsables de su proceso educativo. El aula es una de las instancias donde el niño va a aprender, pero también la familia, la comunidad, los medios de comunicación, etc. Y esto es así, porque los seres vivos no existimos en un vacío relacional. Existimos en un ámbito que nos hace posibles. Y cuando hablamos de ese ámbito que nos hace posibles, hablamos de la expresión ecológica, desde un punto de vista biológico, hablamos del ámbito ecológico, y el ámbito ecológico es el ámbito en el cual el sentido existe, y es distinto para cada clase de ese ritmo. Así que nosotros vamos a hablar del ámbito ecológico humano. Y cada uno de nosotros existe en un ámbito que surge con él o con ella, en la realización de su vivir, pero que no surge en un vacío más grande, sino que surge en un medio en el cual eso puede ocurrir. Así que vamos a hablar de la unidad ecológica, organismo nicho. La unidad ecológica, persona, ámbito cultural, social, que lo hace posible. De modo que el colegio, la escuela, la familia, son partes del ámbito ecológico de cada uno de nosotros de distinta manera. Pero al mismo tiempo también son parte del ámbito ecológico las cosas que pensamos, las teorías que tenemos, lo que hacemos en la reflexión, cuando hablamos de ciencia, la ciencia es parte de nuestro ámbito ecológico. Ahora, es parte de ese ámbito ecológico todos ser vivos. Las plantas, los animales, nosotros como seres vivos, no lenguajeamos. Ahora yo quiero hacer una pregunta al público antes de comenzar, que creo que sería oportuno. ¿Están todos vivos los que están acá? Yo siempre hago esta pregunta, por si acaso, digamos. ¿Hay alguien que esté muerto y no se haya dado cuenta? Porque cuando nos preguntan a nosotros por qué biología cultural, yo digo, claro, la persona escucha biología como que uno va a hablar de la mitocondria. Así como sea algo muy elevado. Pero somos seres vivos porque somos sistemas autopoyéticos moleculares que nos producimos nosotros mismos. Ahora, ¿somos una clase particular de seres vivos? Sí, porque somos seres vivos que surgimos en el lenguajear, en el conversar y en el reflexionar. Entonces ya habiendo despejado, no necesitamos personas, están todas vivas. Y lo cual es tranquilizante, porque si alguno estuviese muerto no podría hacer señal. Claro, sería más difícil. Más difícil. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí con el DOC es conversar. ¿Y qué es conversar? Se habla mucho y escuchamos mucho en los medios, tan parte de esto de invitar al diálogo. Pero ¿cuál es la diferencia entre diálogo y conversación? Es muy interesante. Por primera parte, porque el origen etimológico es diferente. La palabra conversar viene del latín. Conversar es dar vueltas juntos. Si la palabra diálogo viene del griego, diá a través rotos, a través del loco, a través de la razón. Entonces a veces los usamos como sinónimos, pero sabemos que no es lo mismo. No muchas veces nos damos cuenta plenamente de que no es lo mismo, pero es completamente distinto. El conversar constituye un espacio de estar con el otro. El dialogar constituye un espacio de diferenciarse del otro. O sea, que en esta cultura más bien dialogamos y conversamos. Muchas veces. Porque ¿qué implica estar con el otro? Estar ahí entero con el otro. Pero resulta que es un hecho biológico que nunca uno puede especificar lo que el otro escucha de lo que uno dice. Nosotros somos maravillosamente responsables de lo que decimos, pero también es maravilloso saber que ustedes escuchan lo que escuchan. Que no somos responsables de lo que ustedes escuchan de lo que nosotros decimos. Por lo tanto, se hace imperante y necesario en el momento actual que vive la humanidad es tomar conciencia de la importancia de la conversación. En la conversación se genera mundo. En la diferencia del uno con el otro generamos más separación. Entonces, ¿la conversación dónde surge? ¿Cuánto surge el humano? Bueno, cuando lo humano surge, lo vivo surge ahora unos 3.800 millones de años. 3.800 millones de años de que surge la unidad de que el otro es el organismo dicho. Y lo humano surge en el vivir en el lenguaje. Y el lenguaje es influir en el convivir en combinaciones de los sentidos, de los haceres y de las emociones. Si ustedes entienden a lo que hacen cuando conversan, se darán cuenta que lo que hacen es coordinar eso. Coordinar las emociones, coordinar los sentidos íntimos con lo que hacen. Y coordinar esas coordinaciones. Y eso es lo que constituye al cual es su riqueza expansiva, recursiva. Nos coordinamos y coordinamos nuestras coordinaciones. Y eso tiene que haber empezado a ocurrir en alguna familia de primates bípedos y a la convivencia, a la familia ancestral, se empieza a vivir en las combinaciones, los sentidos, los haceres y las emociones en un ámbito acogedor. Porque eso es lo que tú dices que una familia es. Y ese aprendizaje ha sido conservado por los niños de una generación a otra, de modo que pertenecemos a un lenguaje en el cual eso se ha conservado a través de los niños. Ahora, esto es de conocían su mundo. O sea, yo lo escucho, esto es de conocían su mundo como que vivían en coherencia con el mundo natural. En cambio nosotros, en la cultura que vivimos, hemos habido una fractura del ser humano con el mundo natural. Y esa fractura ha traído consecuencias en cómo nos relacionamos con el cómplice que vivimos. Claro, ha traído consecuencias en el sentido de que lo transformamos en una manera que nos resulta negativa. Porque no entendemos las circunstancias de nuestra relación con el mundo natural. Los seres vivos estamos en una continua transformación. Y en nuestro vivir estamos continuamente transformando ese entorno en el cual existimos. Ah, en conjunto en la biosfera. Todo lo que hacemos resulta en una transformación o a veces en la destrucción de la biosfera o del ámbito ecológico. Porque eso está pasando de todos modos. Lo interesante es qué hacemos, porque resulta que los seres humanos somos los únicos que podemos reflexionar sobre nuestro reflexionar. O que vivimos inmersos en el reflexionar sobre nuestro reflexionar. Ahora, lo que usted dice me lleva a la reflexión siguiente, que es lo que nosotros planteamos. Todo el bebé que nace, nace en la confianza de ser amado y de ser querido y no de ser traicionado. Todos nosotros hemos nacido en esa confianza fundamental, dada nuestra hechura. Tenemos el ejemplo que lo hemos repetido millones de veces, pero que es el más bello. Como la mariposa cuando sale de la quisalla, sale chita para un mundo de néctares, de flores, no para un insecticida. Sin embargo, la cultura que nosotros vivimos no es nuestra cultura que acosa. Nos transformamos en la convivencia, mirando nuestra localidad, sin ampliar nuestra mirada sistémica. El bebé nace, digo yo, siempre como con antenitas, para acoplarse a un mundo que lo va a acoger, desde donde él se va a transformar en la convivencia. Sin embargo, viene la cultura y dice que el niño no tiene que jugar porque si juega mucho es hiperactivo. ¿O no? Si un niño hace muchas preguntas, no tiene que hacer, tiene que hacer alguna pregunta, que son las legítimas. Entonces, empieza a vivir una cultura donde esa creatividad, esa que hoy día está tan en boga la innovación, todo ese de generar mundo, como que no tiene presente en el niño. Y tiene que adaptarse a un mundo hecho por el adulto. Entonces, ¿cómo pasa ahí con la educación? Lo que sucede es que, como hemos conversado, la educación es una transformación de la convivencia. Los niños están creciendo, los mayores estamos envejeciendo, nos estamos en continuo cambio. Pero en la convivencia nos transformamos a través de nuestros encuentros en una coherencia recíproca en la medida que vivimos juntos. Entonces, la educación ocurre como un espacio, que voy a decir aquí, artificial. Pero no es que sea artificial de un artificio, sino que hecho especialmente para ampliar el espacio de la familia, porque la familia ya no trae consigo por sí misma toda la diversidad de actividades y de cosas que va a tener que vivir esa niña en el ámbito social más amplia. Y la tarea fundamental de la escuela en su origen es generar un espacio que es como la familia, pero en el cual hay cosas que se hacen que en la familia no se hacen, porque las condiciones de vida son más amplias que aquellas que corresponden a la cercanía de la familia. Entonces, ahí podríamos hacer una diferencia entre enseñar y educar. ¿Qué sería enseñar entonces? Cuando, supongamos que tú eres mi mamá. Yo soy su mamá. Y tú estás haciendo algo. Ok. Por ejemplo, una comida, un pastel, algo, pan. Ya. Y yo te digo, mamá, ¿cómo se hace? Ah, yo te voy a explicar. Estos son los ingredientes. Harina, salmuera, estoy acordando cómo se hace el pan. Manteca, estoy haciendo pan amasado. Entonces, estos son los ingredientes que yo tengo que montar de esta manera. Ah, o sea, hay una manera como se hace. Muéstrame, mamá, porque yo quiero aprender. Claro, yo te muestro. Pero resulta que no mostramos porque no tenemos tiempo. El mantra de no tengo tiempo. Y yo siempre digo que cuando uno dice que no tiene tiempo es porque no tiene ganas. Entonces, si no tenemos tiempo, si andamos corriendo y el niño se transforma en la convivencia con las redes sociales, con el internet, con la televisión, y después tenemos en la sala de clases problemas porque no aprende a leer y tampoco lee el papá, tampoco lee la mamá. ¿En qué ámbito se está creando? ¿Se está transformando ese niño? O sea, se está transformando en un ámbito de adultos en los cuales esas otras cosas son las centrales y no la conversación o el estar junto con los niños o con los jóvenes en los momentos en los cuales surgen las preguntas sobre el que hacer que se está viviendo. ¿Y cuál sería entonces en este caso? Porque estamos hablando de que cuando un niño o niña aprende un modo de vivir y ese modo de vivir, se traspasa de generación en generación, surge un linaje. ¿Cuál será el linaje que estamos formando hoy día si resulta que no tenemos tiempo? Si resulta que no tenemos ganas. Si resulta que estamos muy cansados para dar el tiempo a nuestros hijos. Si resulta que el profesor se ve llena de actividades y de papeles y de cosas que llenar, no tiene el espacio para estar en el aula entero ahí con esos niños que están sedientos de hacer preguntas. Bueno, se va a transformar y generar un mundo parecido a ese. ¿Y cómo es ese mundo? Un mundo que no es coherente, que no hay tiempo, en el cual no nos escuchamos, en el cual estamos orientados de distintas maneras según las teorías que sostienen nuestro quehacer. Por eso nosotros decimos en el programa que hacemos, Amar Educa, que lo principal en la tarea educativa es la formación de profesores y profesoras en un ámbito de conciencia mayor que tiene que ver con cómo se transforma ese niño en la convivencia con él o con ella. Claro, porque ese niño, desde bebé, va a crecer en un ámbito en el cual va a adquirir todos los modos de pensar, todos los modos de sentir, todos los modos de hacer que se vive en su familia, que se vive en la comunidad en la cual se encuentra. Entonces resulta que son los adultos los que van determinando el futuro a través de cómo ellos se relacionan con los niños. Claro, ahora me recuerdo yo, yo no hago terapia, hago conversaciones de verabras con consecuencias terapéuticas. Me llega un papá, un hijo, y el papá hace un reclamo enorme del hijo que no lo respeta. El hijo de unos 16 años dice algo así como, bueno, pero cuando yo te pregunté y tenía 5 años, me dijiste que le preguntara a mi mamá. En otro momento cuando te hice preguntas que me estaban saliendo bello, tú me dijiste, me compraste un libro de biología, cuando, y hace todo, un, 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 comilla, una queja de no haber sido visto y de no haber tenido un senso. El amar es ver. El amar es ver al otro y que el otro surja como el legítimo otro en la convivencia con uno. El amar amplía la mirada, amplía el sentir, amplía el ver. Y eso es fundamental en la tarea educativa. Claro, porque desde esa ampliación de la mirada, del sentir, del ver, uno va a escoger. Y va a escoger según el vivir que está viviendo. Por eso nosotros decimos que el futuro de la humanidad no son los niños, sino que son los adultos con los cuales conviven. Claro, pero esto suena como una frase, como yo digo, bonita, o viñetera, bonita, como frase. Pero eso nos lleva a tomar conciencia y a ser responsables de lo que esa frase dice. Si somos nosotros responsables, ¿qué es ser adulto entonces? Ser adulto no es tener un carnet para manejar como era antes. Ser adulto no es tener una edad suficiente para X cosa. Ser adulto es una persona que vive de su autonomía reflexiva y de acción, con conciencia ética. ¿Y qué es la ética? Cuando hablamos de ética, cuando nos referimos a la ética, nos referimos a las conductas a través de las cuales una persona se cuida de que lo que hace, o piensa, o siente, o decide, no daña a otros ni a sí mismo. O sea, hacerse cargo responsable que las consecuencias de mi saco no me dañan a mí, a otros y al entorno. Porque estamos escuchando en nuestra comunidad chilena mucho hablar de la ética. ¿Es lo mismo ética que moral? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está justamente, además, está en las palabras también, en la etimología. La moral tiene que ver con las costumbres y la ética tiene que ver con el etos, con el cómo es uno como individuo en la relación. Entonces, la moral son las normas, las leyes. La ética es el espacio de responsabilidad en la cual yo soy consciente de conducirme de tal manera que no me daña a mí mismo, ni al otro, ni al entorno. O sea, uno puede ser ético y no moral. Sin duda. O puede ser moral y no ético. También. Sí. Entonces uno tendrá que escoger cómo quiere conducirse. O sea, uno siempre escoge. Uno es el generador del mundo que no vive. O sea, eso es lo peculiar nuestro como seres humanos. Y podemos reflexionar. ¿Y qué es la reflexión? Aquí me mira el lector porque aquí en algún momento inventé esto y lo voy a tener que hacer. Por favor. La reflexión cuando uno dice es un acto en la emoción como que uno dice, a ver, pero ¿qué es eso del acto en la emoción? Vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy parada aquí y no veo lo que hay debajo de mis zapatos. O sea, no veo el nicho que ocupo con mi vivir. A no ser que conmovida por la curiosidad o por la reflexión. Salgo y me pregunto. ¿Me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta? ¿Me gusta cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo en relación a mi familia? ¿En relación a mis amigos? ¿En relación a mí mismo? ¿En relación a mi alumno, alumna? ¿En relación a mi colegio? ¿Me gusta o no me gusta? Ese acto de tomar conciencia es el acto de la reflexión. ¿Me gusta o no me gusta el vivir que estoy viviendo? ¿En la multidimensionalidad de mi vivir como ciudadano, como pareja, como papá, como amigo, como profesor, etcétera? Porque si yo me hago esa pregunta y la respondo seriamente, si yo quiero volver del lugar donde salí, ya estoy en otra parte de la emoción. Y yo me puedo volver a preguntar, salgo nuevamente y me pregunto si quiero el querer que digo que quiero querer. ¿Cuántas veces decimos que queremos algo y en el fondo estamos satisfaciendo a otro en vez de nosotros mismos? ¿No? ¿Quiero el querer que digo que quiero querer? Cuando uno dice, yo quiero el querer que digo que quiero querer, esa es la experiencia de libertad. Por lo tanto, la reflexión no es trivial, porque la reflexión nos amplía el nicho. Y nos lleva a un ámbito completamente distinto, nos lleva a un ámbito que no era deducible desde la circunstancia anterior. Y por eso este acto de escoger lo que uno escoge, o sea, de preguntarse si quiero el querer que quiero, que es la experiencia de libertad, es también la acción del libre albedrío. Allí uno escoge responsablemente lo que hace, o lo que no hace. Y es a eso a lo cual se refiere, porque está en otro espacio, no está donde estaba antes. Se está mirando, viendo otros aspectos del ámbito ecológico en el cual se encuentra. O sea, aquí voy a traer a la mano otra ley sistémica que nosotros tenemos que dice, lo que resulta nunca es parte del proceso que le da origen. Nosotros, en esta cultura que vivimos, estamos más orientados al resultado que al proceso. Cuando estamos diciendo esta ampliación de nicho, esto de amar lo que uno hace, es lo fundamental en la tarea de cualquier adulto, en la profesión que tenga, amar lo que hace. Y más central aún, en la tarea del profesor. O sea, el profesor tiene que amar lo que hace. ¿Qué es amar lo que uno hace? ¿Qué es que el profesor ame lo que hace? El disfrutar lo que hace y estar dispuesto a reflexionar sobre lo que hace en el momento de lo que hace. El estar dispuesto a reflexionar sobre los fundamentos de donde dice lo que dice. Porque si es capaz de mirar esos fundamentos, puede también contestar todas las preguntas. Incluso puede contestar, no sé, pero voy a estudiar para ver cómo es el caso. Es el acto máximo de mirar el quehacer de cualquier persona, en cualquiera sea las actividades que ha escogido para asumir. Porque un profesor lo que hace, sí, enseña, pero también educa las ganas de aprender. Sin duda. Y no solo eso, hay otra pregunta interesante, que es cuando la mamá le pregunta al niño, un puntito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Esa es una invitación a mirar sus circunstancias, su nicho, ¿qué está haciendo? Claro, y es la apertura a la reflexión. Esa es la invitación a que el niño crezca y que el adulto también piense que él está inmerso en eso, reflexionándose sobre lo que hace y escogiendo si quiere o no quiere hacer aquello. No se trata de que no es lo bueno o lo malo, es la responsabilidad lo importante. Yo escojo esto, si yo escojo esto, yo me hago cargo de que las consecuencias de aquello tienen que ver con mi elección. Entonces, el acto de la reflexión es fundamental y se aprende. Uno nunca va a ser responsable de lo que hace si no está dispuesto a preguntarse por los fundamentos de dónde está haciendo lo que está haciendo. O sea, si no está dispuesto a reflexionar sobre su que hacer, sobre sus elecciones, sobre su preferencia. Es tan central la tarea educativa tanto en el colegio como en la familia, porque ahí vamos a tener jóvenes y niños que se respetan a sí mismos, con autonomía reflexiva o acción, o vamos a tener niños o niñas que dependen o van a depender lo que otros hacen. Porque aquí hay que hacer una diferencia entre la independencia y la autonomía. La independencia, los chicos se ponen aros, se ponen el pelo verde, las famosas tribus urbanas, que en el fondo nos están diciendo, mírenme, aquí estoy yo. Están siendo independientes, pero la independencia es una dependencia de mostrarle al otro cuán independientes son. A diferencia de la autonomía, porque la autonomía reflexiva de la acción, el chico o la chica dice sí o no desde él, no desde lo que los otros digan. Por eso la tarea educativa fundamental es que sean los niños, niñas y jóvenes seres autónomos, con conciencia social, con autonomía reflexiva, pensando desde ello el mundo que quieren vivir. O sea, cuando en una familia el niño va solo por primera vez al colegio, ¿la mamá y el papá esperan que sea independiente o autónomo? Depende. Independiente en el sentido de dependencia de un sistema para que puedan trabajar en algo que gane el acto de dinero y no en algo que sea feliz. Esa es una dependencia.